Bienvenidos a esta información de Último Minuto. Tenemos vía videoconferencia al ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñañez. Ministro, buenas noches para conocer el balance del COVID-19 en las últimas 24 horas. Lo escuchamos. Buenas noches, Julio, para ti, para todos los trabajadores de Venezuela de televisión y para los medios de comunicación en general que le dan cobertura a nuestro reporte diario. Voy a proceder a quitarme la mascarilla para conversar contigo y contarte que acaba de culminar la reunión cotidiana de la Comisión Presidencial para la Prevención y la Mitigación del COVID-19 en nuestro país y ya tenemos, pues, el reporte, el balance para ofrecerle a nuestro país. Me corresponde informar a Venezuela que en las últimas 24 horas se han reportado 867 nuevos casos en Venezuela de los cuales 823 son comunitarios y 44 son importados. Veamos entonces cómo se está comportando el COVID-19 en nuestro territorio. Voy a leer por estado. Distrito Capital, 182. Zulia, 144. Táchira, 85. Miranda, 62. La Guaira, 60. Bolívar, 60. Yaracuy, 53. Cogeres, 45. Varinas, 34. Mérida, 31. Del Tamacuro, 29. Lara, 14. Apure, 8. Carabobo, 6. Sucre, 3. Anzuategui, 2. Nueva Esparta, 2. Amazonas, 1. Aragua, 1. Y Portuguesa, 1 caso. Detallemos cómo se comporta el COVID-19 en el Distrito Capital, que hoy aparece liderando la lista en Venezuela. Leo por municipio. 34 nuevos casos en Supre, 21 en El Valle, 19 en Catedral, 11 en 23 de Enero, 7 en San Agustín, 7 en San Juan, 6 en Antímano, 6 en Coche, 4 en Altagracia, 4 en Santa Rosa, 4 en El Recreo, 4 en La Pastora. 3 en La Vega, 3 en San Bernardino, 2 en El Paraíso, 2 en Macarao, 2 en San José, 2 en Caricuado y 1 en San Pedro. Hoy también reportamos en el Distrito Capital 40 casos residentes en otros estados. Así que atención con Distrito Capital. Paso a reportar los casos importados. Son 44, de los cuales 43 proceden de Colombia y uno procede de Brasil. En total son 25 hombres y 19 mujeres que ingresaron por las fronteras. 33, Táchira, 9 Zulia, 1 por Apure y 1 por Bolívar. Estamos entonces con esta suma llegando al día de hoy, al día 194 de la lucha contra el COVID, a la semana número 28, a 71.273 casos en total, de los cuales, atención con este dato, 60,709 han sido totalmente recuperados. Y esto equivale al 85% de los casos registrados desde el primer día de la pandemia hasta el día de hoy. Buena noticia para las familias venezolanas que reciben hoy a sus familiares recuperados, sanos y salvos y en sus casas. De los 9,973 casos que actualmente están activos en el país, hay que decir que 5,721 se encuentran en hospitales. 3,793 en centros de diagnóstico integral y 459 en clínicas privadas. Esto nos da una estadística interesante de 95%, 95,4% para ser exactos, de pacientes que están siendo atendidos en el sistema público de salud venezolano. Y un 4,6% que se encuentran en clínicas. Pero aún estos pacientes que se encuentran en clínicas, Julio, reciben tratamiento gratuito del gobierno bolivariano. El 100% de los casos que se detectan activos en Venezuela son atendidos, sean asintomáticos, sean sintomáticos leves, sean sintomáticos moderados, sintomáticos graves. Todos, absolutamente todos en la doctrina de protección social están siendo atendidos. Bien, de los casos que se encuentran activos, 202 presentan actualmente insuficiencia respiratoria aguda grave en unidades de cuidados intensivos. 996 presentan insuficiencia respiratoria aguda moderada, 2667 presentan insuficiencia respiratoria aguda leve y 6,108 no presentan sintomáticos. Y los últimos estudios científicos están diciendo que quizá la razón por la cual la mayoría de los pacientes se encuentran asintomáticos sea el uso responsable y efectivo del tapabocas. Algo que notamos en el pueblo venezolano es que hay una actitud generalizada de responsabilidad en el uso del tapabocas o la mascarilla, como le queramos llamar. Y esto es muy importante porque este instrumento ha hecho que podamos mitigar la pandemia en Venezuela y ha salvado de hecho muchísimas vidas. Pasamos entonces a la noticia lamentable, a la noticia que no quisiéramos dar, que tiene que ver con venezolanos y venezolanas que no pudieron superar la batalla por el COVID. El día de hoy reportamos 10 decesos por COVID-19, un hombre de 64 años del estado Anzuategui, un hombre de 58 años del estado Miranda, una mujer de 60 años y un hombre de 55 de Amazonas, una mujer de 51 años y un hombre de 63 años, ambos del estado Aragua, dos hombres de 65 y 67 años del estado Táchira y dos hombres de 80 años y 73 años respectivamente del estado Apure. Como siempre, nuestras condolencias, nuestro abrazo solidario para sus familiares y sus deudos, en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro, de la Comisión para la Prevención del COVID-19 y en nombre también de todos los venezolanos y las venezolanas que día a día estamos dando una batalla, sea desde nuestros puestos de trabajo o sea desde nuestra actitud responsable con los otros. En esta semana de flexibilización que ya está terminando, estamos entonces intentando esta nueva normalidad y aportando cada uno de nosotros ese grano de arena en la responsabilidad para entrecuidarnos. Quiero también decir que asciende a 1.927.870 obras realizadas en todo el territorio nacional. Esto también forma parte de la doctrina de salud del gobierno bolivariano. Ir a la pesquisa de los casos, ir casa por casa, acompañados del Poder Popular, para prevenir y mitigar definitivamente esta pandemia que tanto dolor ha causado en la humanidad. Bien, me gustaría también contarte, Julio, que el día de hoy Venezuela recibe 150 nuevos médicos y médicas de Cuba. La hermana Cuba, la hermana solidaria que ha desplegado un ejército de batas blancas para ayudar a combatir la COVID-19 en todos los lugares del planeta. Y con estos 150 hombres y mujeres valientes que vienen a ayudarnos, que se suman al ejército de médicos, médicas, enfermeras, enfermeros venezolanos, llegamos a mil. Y es una brigada que estará por todo barrio adentro, número uno, reforzando pues esta batalla. Ellos son de la heroica brigada Henry Leaf, que está nominada al premio Nobel de la Paz. Y desde acá, bueno, nuestra firma y nuestro apoyo en gratitud por esta generosidad de la hermana Cuba, que nos trae para Venezuela el gesto de acompañamiento y de batalla por una mejor humanidad. No querría finalizar este reporte, Julio, sin echarle una mirada al mundo. Conviene mucho que venezolanos y venezolanas hagamos conscientes que esta lucha del COVID-19 apenas empieza y que no debemos bajar la guardia en ningún momento. Vamos a revisar el país con más casos de COVID-19 en el planeta Tierra. Son los Estados Unidos de América con 7 millones 230 mil 487 casos en total, de los cuales están activos 2 millones 548 mil 513. Y lamentablemente se reportan en Estados Unidos 208 mil 266 muertes por COVID-19. Pero ¿qué pasa con nuestros países vecinos? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver Brasil que se encuentra en el tercer número del ranking mundial en casos de COVID-19. Brasil presenta hasta el día de hoy 4 millones 689 mil 613 casos, de los cuales están activos 508 mil 127. Y han muerto lamentablemente 140 mil 537 brasileños y brasileñas. De este país provienen muchos de los casos que se registran en Venezuela y que solemos llamar importados. Son venezolanos y venezolanas que no encontraron en este país las mínimas condiciones, no digo ya laborales, sino las mínimas condiciones de salud pública para poderse atender. Así que son recibidos en Venezuela con todos los protocolos de seguridad. Echemosle un vistazo a Colombia, que es el quinto país en la lista mundial de COVID-19. Colombia ha presentado hasta el día de hoy 798 mil 317 casos en total, de los cuales siguen activos 85 mil 737. Y han muerto lamentablemente 25 mil 103 colombianos por COVID-19. Por último, miremos a Perú. Perú es otro país que está presentando dificultades para la mitigación del COVID-19 en su territorio y de allí proceden muchos venezolanos y venezolanas en este éxodo que viene de retorno. Perú presenta hasta el día de hoy 794 mil 584 casos en total, de los cuales 101 mil 599 están activos y han muerto 32 mil 37 peruanos y peruanas. Así está el mundo, Julio, y por eso nosotros acá en Venezuela tenemos que mantenernos alerta y firmes con disciplina, con autorregulación, para que en esta semana de flexibilización podamos concluir aplanando la curva y entrar a la próxima semana de cuarentena radical con absoluta disciplina, con absoluto compromiso, porque cuidarnos a nosotros mismos es cuidar pues a los demás. Bueno, agradecemos al ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñañez, ha dado el reporte del COVID-19 en las últimas 24 horas, ha reportado 823 casos de transmisión comunitaria, 44 de transmisión fronteriza y la cifra lamentable de 10 muertos. De esta manera nos despedimos, nos vemos en una próxima oportunidad.